Alicia Machado pone en su lugar al rey grupero, después de que la actriz le diera tremenda zarandeada a Nicole Chávez y dijera que es una inútil y que además no representa a la juventud actual, la ex Miss Universo también tuvo para dar y repartir. Y ahora fue para el aliado de la hija de Julio César Chávez, el influencer rey grupero, de quien señaló que en el mundo del espectáculo no se ocupa un naco más como él, porque ya hay muchos, y que realmente no cabe un argüendero más como este, diciéndole prácticamente ridículo, ay diosito santo. O sea, de verdad, no necesitábamos un naco más en los medios de comunicación, señores. O sea, a ver, la industria del espectáculo no necesita otro naco, no hay un naco más, ya no hay espacio para naco más. Necesitamos gente, o sea, un poquito más educada, un poquito más con valores, un poquito más con mensajes particulares, pero un naco más ya no hace falta. Alicia le manda un mensaje al rey grupero, que no se confíe, porque aunque adentro de la casa puedan pensar que es el que pone la jiribilla, y por eso no lo nominan al pensar que es un fuerte personaje, al público no lo haces tonto. Y realmente nadie sabe lo que pasa fuera de la casa, y le va a suceder lo mismo que a Niurka y a Nicole, que pensaron que eran fuertes, y a la primera nominada, sas, que las expulsaron. Con razón Alicia ganó la primera temporada de la casa de los famosos, y es que además de honesta, sí dice la verdad, y vaya que mejor explicado no lo puede expresar. Marisol Camacho, La Chismosa. La Chismosa.